Hola amigos, todos los mundos tienen sus propias estéticas, subculturas. Os presento a mi amigo Pitufo. Azul, pequeñito, con gafas, con un gorrito blanco. Los mundos viven subculturas, subgrupos, en todos ellos. Se mueve, se mueve el riesgo adictivo, en todos ellos. Aún no se consumen sustancias. Si vivimos en un estatus social alto, con un poder adquisitivo, con una fama, con un poder tremendo en dinero, en relaciones, moveremos, nos relacionaremos en ese tipo de mundo. Pero la realidad humana será similar, siempre, en un estrato de pobreza o en un estrato de riqueza, en un grupo de Pitufos o en un grupo de humanos. Siempre, siempre, la adicción tiene que ver con el individuo y dentro del mundo en el que se desenvuelva hay una amenaza real. Por eso es un proyecto educativo. Un abrazo, amigos. ¡Gracias!